Nos habéis hecho varias preguntas sobre los taquiones, qué son los taquiones, cuáles serían sus propiedades, etcétera. Los taquiones básicamente son partículas que hipotéticamente tendrían velocidades mayores que la de la luz. Seguramente habéis oído decir muchas veces que ninguna partícula física se puede acelerar más allá de la velocidad de la luz y hay varias maneras de entenderlo. Una de ellas es ver cómo depende la energía de una partícula con respecto de la velocidad. Cuando la velocidad es cero, la energía de la partícula está dictada por la fórmula de Einstein y cuando tiene una velocidad v diferente de cero, hay un factor de corrección que hace que la energía se vuelva infinita cuando uno intenta alcanzar la velocidad de la luz. Si representamos en un gráfico la velocidad y la energía de una partícula que lleva esa velocidad, para velocidad igual a cero la energía es e igual a mc cuadrado y cuando se alcanza o se intenta alcanzar la velocidad de la luz, básicamente esta energía se vuelve infinita. Una manera complementaria de ver esta imposibilidad de rebasar la velocidad de la luz es mirarlo del punto de vista de los diagramas espaciotemporales. Si representamos el espacio con una dimensión x y el tiempo con una dimensión t e introducimos un factor de la velocidad de la luz, esto es un diagrama espaciotemporal en las que las trayectorias de la luz son líneas a 45 grados y básicamente las partículas que tienen velocidades menores que la de la luz, las partículas usuales, corresponden a trayectorias con velocidad constante dentro de este cono de luz, definidos por un vector de este tipo. Las partículas de luz como los fotones estarían definidos por vectores que apuntan en las direcciones justamente del cono de luz y por último las partículas hipotéticas que fueran a velocidades mayores que la de la luz apuntarían con vectores en esta otra región del espacio-tiempo. La pregunta es si es posible conectar estas diferentes regiones del espacio-tiempo haciendo transformaciones espaciotemporales, transformaciones de Lorentz. La respuesta es que no y es fácil demostrarlo utilizando las propiedades de cómo se comportan el momento lineal y la energía de este tipo de partículas con velocidad constante. El momento lineal tiene tres componentes, Px, Py y Pz, que se pueden representar como un vector de tres dimensiones espaciales, pero en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones podemos añadir la dimensión de tiempo cuya componente corresponde a la energía, de forma que estas cuatro cantidades corresponden al llamado cuadrivector-energía-momento de esa partícula. En relatividad este tipo de cuadrivectores satisfacen ciertas relaciones que corresponden a que hay ciertas cantidades que son absolutas independientes de qué observador esté mirando la partícula. Por ejemplo la longitud, el tamaño relativista de este vector que correspondería a una cantidad de este tipo, donde esto es el módulo de este vector de tres dimensiones, con un signo cambiado, aquí, debido a que el tiempo es una dimensión peculiar, es una constante independiente para todos los observadores. Si hago un cambio de signo global, esta constante se puede escribir como m²c⁴, de forma que en el sistema de referencia de la partícula en la que se encuentra el reposo, el momento es cero y recuperamos la fórmula de Einstein e igual a mc². Utilizando esta fórmula se puede ver que para partículas usuales con masa cuadrada positiva, sus cuadrivectores de energía-momento son tales que apuntan siempre en estas direcciones dentro del cono de luz, mientras que para los fotones o partículas que se muevan a la velocidad de la luz y tienen masa igual a cero, los cuadrivectores apuntan siempre en estas direcciones a lo largo del cono de luz. De esa manera, el único modo en que una partícula puede tener una velocidad mayor que la de la luz y moverse en esta región del espacio-tiempo es que su masa cuadrada sea menor que cero, de manera que esa sería una de las propiedades que definen los taquiones. Si tienen una masa cuadrada negativa, su masa no puede ser un número real y por lo tanto correspondería a un número imaginario puro, donde esto, este m real, correspondería a un número real y esto sería la identidad imaginaria, la raíz cuadrada de menos uno. Esto quiere decir que los taquiones son un ejercicio matemático, pero no tienen una identidad física real. Pero bueno, podemos proseguir adelante para ver qué tipo de propiedades tendrían. Si tomamos esta relación y la sustituimos ahí, podemos ver que la relación entre la energía y la velocidad para un taquión sería que la masa real por c cuadrado está corregida por un factor que ahora corresponde a v cuadrado sobre c cuadrado menos uno, donde el cambio de orden de estos dos términos cancela el factor de la identidad imaginaria en la masa del taquión. Para este tipo de relación, que es tan peculiar, se puede ver que la velocidad de la luz juega un papel fundamental, pero no como velocidad máxima, sino como velocidad mínima para los taquiones, que serían partículas que siempre se moverían a velocidades mayores que la de la luz. Está claro que este tipo de partículas tienen propiedades muy peculiares, muy extrañas, y una de ellas es que en particular en algunos sistemas de referencia se podría mover hacia atrás en el tiempo. Y la manera más fácil de verlo es pensar en estos diagramas espaciotemporales. Como veis, en esta trayectoria el taquión se está propagando hacia adelante en el tiempo con respecto a este observador, pero si consideramos otro observador que se propaga con velocidad constante respecto del primero, por ejemplo, que tenga unos ejes transformados por una rotación de Lorentz de este tipo, las rodajas temporales de tiempo constante del nuevo observador son de esta manera, con el tiempo creciendo en esta dirección y retrocediendo en esta dirección, con lo cual se ve que este taquión está yendo hacia atrás en el tiempo respecto de este observador. Claramente este tipo de partículas es muy problemático, pero no hay que preocuparse, no se espera que existan en el universo. De hecho, todo el análisis que hemos hecho en este vídeo corresponde a un análisis dentro de mecánica clásica, relativista pero clásica. El mundo no corresponde a un mundo clásico, sabemos que el mundo obedece las leyes de la mecánica cuántica y en próximos vídeos estudiaremos cómo se comportarían estos hipotéticos taquiones en una teoría cuántica y veremos que no tienen ningún sentido. Así que no se espera que existan. Gracias. 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 Gracias.